L-U-L-I, Luli, Pampín El sombrero de Napoleón ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? La galera de las ilusiones Grande, grande como el arca de Noé Ahí esconde una buena cerveza Para abrir cuando sea la ocasión Mientras corros allí en la bastilla Van haciendo la revolución Es que lleva calzoncillos, una pasta Y el cepillo, el pijama y el gorrito de dormir Una camiseta vieja, lapincita de las cejas Y un frasquito por si quieres el pipí Napoleón, Napoleón Porom-pom-pom, porom-pom-pom Napoleón, Napoleón Porom-pom-pero, porom-pom-pom Napoleón, Napoleón Porom-pom-pom, porom-pom-pom Napoleón, Napoleón Porom-pom-pom Cha-cha-cha El sombrero de Napoleón No sé por qué No sé por qué Lo hace ver larguirucho y muy alto Se parece mucho a la Torre Eiffel Es su cesta para la merienda Y lo lleva del norte hasta el sur En exilio en la Isla del Elba Y hasta allá lejos en Guatelú Allí pone una tortilla, medio pago, una ensalada El coñac y una botella de jerez Con helado de banana, un pescado a la romana Muzarela, pollo frito y su café Napoleón, Napoleón Porom-pom-pom, porom-pom-pom Napoleón, Napoleón Porom-pom-pero, porom-pom-pom Napoleón, Napoleón Porom-pom-pom, porom-pom-pom Napoleón, Napoleón Porom-pom-pom Se acabó Si te gustó esta canción, dale al botón de me gusta Y si querés ver más, suscríbete a mi canal No te olvides de activar la campanita Por cierto, si te gustan las manualidades Te recomiendo que le eches un vistazo a mi otro canal Napoleón, Napoleón Porom-pom-pom, porom-pom-pom Napoleón, Napoleón Porom-pom-pom Porom-pom-pom No te olvides de activar la campanita